Desde su creación, Fundación Mujeres ha sido una entidad comprometida con los avances tecnológicos. No solamente porque existe una brecha digital entre hombres y mujeres, también porque tenemos que ser capaces de colocar nuestros propios servicios en un ámbito en el que sean reconocidos y sean de fácil acceso por parte de todas las mujeres. Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres, en este momento no podemos hacerlo al margen de la realidad digital. Esta estrategia digital tiene como uno de los puntos esenciales incorporar la tecnología a los servicios que prestamos a las mujeres, ya sea a través de la búsqueda de empleo, hacia el desarrollo de competencias que permitan explorar todo el mundo digital y buscar ahí los recursos que necesitan nuestras usuarias para mejorar su vida cotidiana. Desde lo que tiene que ver con las cuestiones del cuidado, lo que tiene que ver con la participación social, con el acceso a los bienes culturales y desde luego con el desarrollo para el empleo y el emprendimiento que consideramos que en este momento ya no se puede hacer al margen de las herramientas digitales. Desde el feminismo tampoco podemos ignorar que en muchos casos la tecnología se convierte en un elemento de violencia contra las mujeres. Para nosotras es, por tanto, una prioridad desarrollar contenidos favorables hacia los derechos de las mujeres. Hemos asumido este proceso de cambio con mucho entusiasmo. Nuestro principal reto en este sentido es intentar garantizar a nuestras usuarias que la misma atención personalizada, el mismo mimo y cuidado que ponemos en la atención presencial, vamos a ser capaces de trasladarlas también y a todos los servicios que tengan base tecnológica.